¡Corazón! ¡Argullo, peruano! Ahora sí ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba, los solteros! 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 Ahora cantando Cantando Perú Solo Solito Solo en esta vida ¡Lo cantamos todos! Solo Solito Solo Solo en esta vida Porque no hay amor sincero ¡Arriba, los solteros! 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 Yo decía ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba, los solteros! 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 Sol y... 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 Porque no hay amor sincero Tu amor... Eres... Es mejor quedarme... Sol y... Toda loca, todos, todos, todos Porque no hay amor sincero Tu amor... El pato... Es mejor quedarme... Sol y... Sol y... Que lindo... La mano se arriba a todo el mundo... La mano se arriba a todo el mundo... La mano se arriba a todo el mundo... Sol y... Maura... Jerramauro... Romero... Arriba Cusco... Y... Arriba Cusco... Recibado para Cami... Sol y... Cerra se arrepentirá... Arriba Cusco... Y... Arriba Cusco... Que arriba Cusco... Cusca pa' cuadra... Salupro y... ¡Hola gente de Espinar! ¡Vamos a cantar todos! ¡Sora Santa Rosa! 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 ¡Que se escuche! ¡Sora Santa Rosa! ¡Sora Santa Rosa!